La policía contabilizó el fin de semana 187 accidentes de tránsito que ocasionaron 125 lesionados y 9 fallecidos. Además, fueron capturados 18 conductores temerarios, uno de ellos con más de 900 grados de alcohol. Comenzamos. Solo el viernes pasado se registraron 81 accidentes, 51 el sábado y 55 el domingo. Como le digo, 187 accidentes de tránsito a nivel nacional, lo cual se reporta un saldo lamentable de 9 fallecidos y 125 lesionados. Además, fueron capturados 18 conductores temerarios, incluyendo un hombre con más de 900 grados. Se está reportando en Chalatenango la detención de un conductor peligroso con más de 900 grados de alcohol en aliento. Ese, digamos, es como rompe el récord, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de alcohol. Por esto recordaron las consecuencias de manejar en estado de ebredad, que en el mejor de los casos lleva al conductor a la cárcel. Una infracción muy grave de 57.14, el pago de grúa, porque su vehículo es remitido a nuestros predios hasta que termina su proceso legal, el pago de abogado, pues, para hacer todo su trámite, salir a libertad. En lo que va del año, han sido detenidas 1.162 personas por este delito. Reportamos 14.236 accidentes de tránsito, con un saldo de 7.020 lesionados y 894 fallecidos. Además, en estos nueve meses se han impuesto 260.889 esquelas. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.